Buenos días, feliz martes. Hoy es martes, primero de octubre. Uy, acá. Ya vamos a octubre. Los niños acaban de ir a la escuela. Y voy a calentar mi café porque lo hice bien temprano. Te lo llevo, voy a calentar. Yo solamente lo caliento como por 30 segundos. Yo lo hice como a las 6 y media. Y ando aquí cambiada. Tengo este crop top. No sé si se ve bien. Tengo este código y un jeans porque... Voy para el dentista hoy. Voy para el dentista y... Estoy indecisa si ir a Target o ir a... Al Dollar Tree porque me gusta, para este tiempo, me gusta prepararle como unos baskets, una canasta a los niños, como con cosas de Halloween, como para empezar la temporada, como empieza hoy ya. Hoy tengo el primer de octubre. Y quiero ir a comprarle como una canatisca, como con cosas de Halloween. Puede ser su candy favorito de ellos, puede ser un libro de color, lo que sea. Pero pienso ir a una de esas dos tiendas. Hice dos órdenes temprano a las 6 de la mañana. Me levanté. Hice una orden de Costco. Y hice una orden de Stop and Show. Pero Costco va a llegar a las 10. Y en Stop and Show... A las 4 de la tarde. Pero no tan solo esto, yo tengo que ir a recogerla. Voy a esperar que Luna se levante para cambiarla y llevarla al daycare. Y nos vemos cuando esté en el dentista o cuando esté en una de esas dos tiendas. No tengo. Ya traje a Luna al daycare. Y está ahí jugando. El del del dentista. Tengo la boca toda anestesia. Me pusieron anestesia. Me estaban haciendo un feeling, creo que se llama. Me estaban que ir rápido porque... Ay, mira, me iba a caer. Ya la orden de Costco me llegó. Me dejaron afuera. O sea, no sé si ya está alguien. O sea, ahora no sé. Sí, ya está aquí ahora. Tantas opciones que no sé cuál coger. Ya estoy en casa. Como pueden ver, estamos en casa. Porque ya recogí al Luna en el daycare. Me siento ese labio el de arriba. No siento nada. Está todo anestesia. Lo que se siente incómoda en Japón. Porque no... No puedo comer nada por un ratico. Aquí compré un targue. Banana. Que está un poco verde. Imagino que ya de hoy al viernes estarán maduras. No sé, hoy en martes. Las compotas que Luna se come. O se bebe. Ya se lo pongo el verón. Compré un whipped cream para mis cafés frío o caliente. Popi. Este es de strawberry en limón. Y esta Coca-Cola nueva que sacaron ahora. Que es de Oreo. De la viática Oreo. Mi café. Que esto no puede faltar. Si esto falta aquí en mi casa, vuelvo loca. Esto es una salchicha de carne de res con una pizza. Yo le digo salchicha. Yo sé que lo tengo como una, pero le digo salchicha. De carne de res. Un caramelo para mis cafés. Que también se me estaba acabando ya. Se me acabó generalmente. Compré dos bebidas energéticas. Para mí, esta es de la marca Alani. Esta es de Pink Sludge. Como de fresa. Y esta es de Cherry. Jamón. Para los sándwiches. Dunkin. Tiene el café de Barbecue. Y lo compré para la otra máquina. La galletita de Oreo. De Coca-Cola. También la compré para probarla. Yo sé que lo digo cuando ven esa galleta, ¿no? Esto es para el básquet que le voy a hacer a los niños. Para hoy, cuando yo llegue. Es como unas tablitas para pintarla. De hora de Halloween. Una para Lucas. Y una para Login. Compré a Lunita. Le compré un libro con stickers de Lady Seabar. Que ya pinte. Se me pone en su barca. Y unos crayones nuevos. Porque lo que ya tiene para tener. Pero ya lo de barato. Soy a Luque a lo que le va a poner en su canasta. Se va a hacer ahora. Sus chocolates favoritos. Yo me estoy acostando muy tarde últimamente. Me dan hasta la 2 de la mañana. Viendo TikTok. Eso me compré un melotín para mí. Es de la marca Oli. Este. Dos. Lunch. Lunchables. Para la canasta. Los niños. La dejé. Y cogí esa de gatito. Que linda. Y a Luna le voy a poner este monito. Porque nos hallaba que buscarle la pobre. Solo encontré esto. Y le encontré subasque a ellos. Y esta es la que me gusta pegar. Es el trick or treat. Esta es la de Luna. Y esas dos son las de Lucky Login. Que están ahí pegadas. Me ven. No sé que sea una sola. So de Costco. Tengo los estrellas de la escuela. Estos son como Little Muffin. Papitas. También su palomita. Para los. Su paqueto de jugos. Para estos pesa. Esas galletas. Son las mejores. Que venden Costco. Y los Cossain. También. Y compremos. A ver. Sticks. Que a Logan le gustan los niños. Y el favorito de Lucas. Supina va a dar el DJ. Así me quedaron. Las canastas. Para los niños. Me gustó como se habla de Luna. Sencillita. Y ahí está. Le puse unas papitas. De las que compré en Costco. ¡Señor! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Buenos días, hoy es miércoles, ya tomé café, una se levantó, siempre estoy aquí, voy a imprimir unos papeles que tengo que llevar a, tengo que llevarle al Daycare a mi, ¿cómo se dice? A mi jefa, básicamente, porque ella es mi vecina, amiga, mi confidente y mi jefa también, yo soy su asistente. Ay, ¿cómo sonó eso? ¡Qué chulo! Y yo... Aquí afuera y está bueno, ahorita caliente la temperatura, no está ni caliente ni frío, pero está fresco. Cociné una quesadilla con chicken adentro, tienen pollo y queso blanco, con cream, a sour cream y esta salsa de chifole. Buenos días, hoy es viernes, feliz viernes y por poco se volví a grabar. Aquí hago a los patines, carreras, como le dicen, corriendo. ¿Dónde está mi iPad cuando yo lo necesito, pero aquí ando cambiando, entonces, este poloche negro, me voy a poner un cándigo arriba, y me puse estos pantalones y mis ox, ¿qué ox? Oye, mi cross. Estos cross, estos cross, que son nuevos. ¿Cómo se enfoca? Yo dije que estoy cambiando, porque todavía no he dicho para dónde voy, voy para un filtré, un paseo de la escuela de mi niño. Me eligieron como chaperona, para andar con un grupo de niños. Yo voy a ver, ojalá que sus niños se corten bien. Y ya yo saco de la escuela, yo creo que les dije de sola. So, ando empacando. Así, ahora sí, yo creo que esta la última, la única cartera que yo, que la más voy a llevar, por ponerla así. Y entra como, yo entré, mi monedero, pero voy a entrar ahora. Bueno, ya no me falta, mira, me va sin eso. Tengo esto para snacks, para mí, para yo comer eso. Iba a hacer un sándwich, porque no creo que lleva sándwich. Tengo este popi, para tomármelo. A Logan yo le empaque en su lonchera, su lonch, le empaque los jugos, agua, el sal, el papito, de todo. Y yo, si hay una cafetería allá, yo compro algo para comer, para mí me comer un aprizo o algo. Esto me llevo chicles, que eso es para comer. Un mordero que no puede faltar. A ver si tiene chavos, a ver si tiene dinero. Creo que la tarjera tiene. No tengo, y maybe. No tengo, eh, catch. O la tarjeta tiene. Y ya me falta mi llave. Ahora no sé si ponerme ese córdigan, porque está como caliente aquí adentro, porque está frío, ahora no. Pero, creo que ya estoy lista. Me gusta, me va a ver si faltaba aún. Así se ve el outfit completo. Ya estoy aquí, pero no han llegado los niños de la escuela todavía. Mi bonito es aquí. Comenzé. ¡Look at all the animals! ¡Look at that house! ¡The doors open! El águila es 150 millones. ¡Bien? ¡Sas negras! ¡ Modena o noить! Bueno, vamos a ver, hát gaspir. pero los reales están en la cima y estos son todos los labels ¿Alguien sabe lo que estos son? Estos son los pinceles ¡Suscríbete! 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 ¡Es un monopilete truco! so when you get in your car how do you start your car how does your mom or dad start your car no you don't start the car let me do it for a second so you can see this these are some of the books that they have it's not really cool